Comenzamos con la noticia del día, el Paro Nacional de Estudiantes y Docentes de Universidades Públicas que inició a las 12 de la noche para exigirle al Gobierno Nacional una mayor financiación de la educación estatal. Una vez culminadas las multitudinarias marchas para exigir más recursos, estudiantes y profesores de las 32 universidades públicas del país comenzaron a partir de las 0 horas de este jueves un cese de actividades. La idea es que en el marco de estos días las demás universidades se vayan sumando. No va a ser solamente el ejercicio de paro, sino también una movilización muy exigente lo que va a ser la agenda de estos días del Movimiento Estudiantil. Los directivos docentes atribuyen el déficit de 3.2 billones de pesos en la educación superior estatal a la priorización de recursos para otros sectores que tiene desfinanciadas a las universidades. Cada vez crece el porcentaje de profesores ocasionales y disminuye los profesores de planta. Esto es muy complicado porque no podemos seguir fortaleciendo la investigación, la docencia de calidad. Bajo los mismos motivos los profesores anunciaron que si no se soluciona la crisis antes del próximo martes iniciarán una huelga de agua. ¡Gracias! ¡Gracias!